Hola que tal familia bonita, bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana y si hoy me los traje a Liverpool. Este Liverpool se encuentra en Plaza Toreo, Naucalpan, Estado de México. Y pues sabemos perfectamente que Liverpool tiene muchas decoraciones muy bonitas. Y también sabemos que en Liverpool siempre encontrarás descuentos. Y hoy es uno de estos días. Tienen hasta el 30% de descuento en este departamento. Cada departamento tiene su descuento. Pero en este departamento tienen el 30% de descuento. Y pues veamos estas copas tan hermosas que hay. Vean estos dos colores. 259 pesos cuesta cada una. Pero pues las negras se ven hermosas, las doradas también. Pues este plato, 179 me parece que tenía. Este platón también está muy bonito. Es de cerámica, chicas. 229 pesos. Este tazón, 169 pesos. Este portada y cuchara, 109 pesos. Pues así luce. Se ve espectacular. Recuerden que solo son ideas, chicas. Sí. Aquí se pueden dar ustedes una idea y pueden realizarlo en casa. Con lo que tengan. Ya vieron que se ve bonito, que puede ser muy fácil para nosotros. Vean. Vean qué elegante se ve esto. Y con tan poquito. Este cuesta 509 pesos. Pero pues ya les dije que si ustedes empiezan con sus manualidades y bueno, esta 699 pesos. Sí. Ahí se las dejo. Ustedes sabrán si lo pueden realizar en casa. Habrá gente que si lo compre. Habrá gente que pues que lo podamos hacer. Vean esta tacita tan hermosa. Con unas florecitas. Se ve precioso. ¿Sí? Así que pues ahí se las dejo. 599 pesos. Mis amores, es momento de decirles. Si no se han suscrito, apóyenme suscribiéndose, por favor. Vean, esta promoción está hasta el 31 de julio. Hasta el 31 de julio. Hasta el 30% de descuento en Liverpool. Denme un like también, por favor. Activen la campanita. Este... Pónganme un mensajito. Yo les voy a contestar. Estos jarrones floreros. Están bien bonitos. 749 pesos. Vean este florero. También está muy padre. 769 pesos. Estas ramas. Vean qué bonitas. Les quise mostrar. Por eso les hice así tan brusco. Porque les quise mostrar qué tamaño tienen. Y tienen aproximadamente un tamaño de 50 centímetros. 99 pesos costaba. Recuerden que ese departamento tiene el 30% de descuento. Sabemos que Liverpool tiene una decoración hermosa, chicas. Y pues, bueno. Vean, estas ya están los colores de otoño, chicas. Ya están. Ya estamos oliendo el otoño. Y eso que que está la lluvia, está el calor y todo. Pero sabemos perfectamente que las tiendas siempre pues sacan todo, ¿no? Antes. Siempre se adelantan. Esas velas ya saben que huelen riquísimo. 149 pesos. Esta no tenía el precio, pero estaba en 380 pesos. Porque después lo investigué. 219 pesos. Ese ese como este o casuelita o este ollita. Están muy bonitas, ¿eh? Este palo de Brasil es natural, ¿eh? Pero vean su base. Está muy bonita. Mis amores, yo trato de ir a diferentes tiendas continuamente para que ustedes vean lo que traen, este, lo que está de tendencia, los descuentos que hay. Y bueno, ese es el objetivo. Y aquí les muestro cómo es que montan una mesa, cómo la decoran, los colores que utilizan, que se ven geniales, las combinaciones. Todos estos, esto que les voy a enseñar, son aros o son anillos para las, este, las servilletas. Están geniales, mis amores. Geniales. Hay para todos gustos. 599 pesos. Bueno, hay plateados, dorados, este, como aperlados. Bueno, muchísimos. Son cuatro. En cada, este, es un set de cuatro. En cada paquetito. 599. Por lo regular están en esos precios. Vean eso, se ven súper elegantes. Súper padres. Mis amores, rápidamente quiero mandar saluditos a Lady Sánchez. Lupita Flores, Amanda Herrera, Concepción Noguerón, a Margarita Rodríguez, y a Mari Aguilera. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por, pues, porque son parte ya de esta familia. Muchísimas gracias. y también tú que tienes tiempo con nosotros, gracias. Gracias por tu cariño verdadero, porque, pues, a cambio de nada. Muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga y me las cuide. Y tú, si no has escuchado tu nombre, ponte atenta, porque la próxima eres tú. y si no te has suscrito, apóyame suscribiéndote, por favor. Activa la campanita para que YouTube te diga cuándo voy a subir el video y también darle un like porque es bien importante para mí. De esa manera YouTube me va recomendando. Si quieres compartirlo, será de mucha ayuda para mí y ponme un mensajito porque yo te voy a contestar. Vean, esto es un individual, está hermoso. Yo lo, yo compré uno, pero un camino de mesa que estaba al ladito es para Navidad, chicas. Se los voy a enseñar ahora que haga ese video y pues está hermoso, chicas. Este ya saben, ya se los he enseñado muchas veces, es para el fondue, ahí echan quesos de diferentes. Hoy y con un pancito de ajo, de cilantro, hoy sabe riquísimo porque se funde todo y bueno. Mis amores, yo me voy a ir despidiendo, deseando que que el creador sea con ustedes. Recuerden que lo que es imposible para nosotros, para él, todo lo es posible. Recuérdenlo, confíen en él y como siempre, como siempre yo les digo, mis amores, que es un placer estar con ustedes. Es un placer convivir, platicar a distancia. Vean estos aros, están geniales, esos están en descuento, mega descuento 299 más el 30% y ahora sí, yo me despido como siempre diciéndoles adiós. chau que es. Chau que es un placer solo, chau que es un placer amorentale, Gracias.